Bueno, acaba de explicarme cómo llegaste a Perú, lo que te ofrecieron, cómo fue todo ese proceso. De hecho, estuve a esto, o sea, nada de ir a Caribe en realidad, de cerrar con la gente de Caribe. Pero fue más un tema, como te digo, monetario. O sea, Perú tenía el dinero, Caribe no tanto. Y así, o sea, SMS México tampoco. O por lo menos no para mí, ¿no? O sea, yo hablo de mí. Entonces, todo terminó cerrándose en Perú. Perú fue como, o sea, literal, bro, hasta estábamos con negociaciones al mismo tiempo, ¿entendés? Era a ver quién se cierra primero, quién la tiene más clara y nos dice, nos confirma el 100%. Y Perú fue como el más decidido de sí, 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 queremos acá, chasí, tal cosa, tanto, esto. ¿Por qué crees que te querían tanto? ¿Qué pasa, bro, que volvemos a lo mismo? Hay cosas que a veces de afuera no se ven tanto, pero, por ejemplo, yo como freestyler que conozco mi público, mi mayor público, bro, está México y después ya viene Perú. Ok. Después Argentina, etcétera. Entonces, por ejemplo, en mis redes es tremendo, o sea, tengo más gente de Lima, Perú, capaz que de Buenos Aires, ¿entendés? O sea, a ese nivel. Y son cosas que también las pidieron para tener en cuenta las estadísticas, además. Siento también, bro, que, o sea, tenían un reto importante ahí, ¿eh? O sea, en el hecho de que tenían que reemplazar, entre comillas, porque para mí nadie es reemplazable, ¿no? Pero reemplazar a Shea, a Ney Kroos. Y tú estás ahí. Yo creo que encajas en la liga, siéndote sincero, ¿eh? De hecho, cuando hacía mis predicciones, yo te, al principio, mi primer pensamiento fue ponerte en Perú. Primero de todo, me lo chivaron, o sea, hubo una filtración y me dijeron, cachaba Perú y yo, vale, ok. Me lo chivaron, pero, por otro lado, yo pienso que Perú, si destaca por algo, es que es una liga de show. Y tú siempre entendiste muy bien el show en el freestyle, yo creo. Eso mismo, eso mismo analice el show, exactamente lo mismo. Conectadas, ¿eh? Las mentes. Exacto. Y te ves en eso, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en la primera temporada de Argentina, cuando asumes el rol de villano, creando el espectáculo, ¿no? Que fue parte de esa liga y de tu papel en esa liga. Después, cómo interpretaste el rol en posteriores ediciones. Yo creo que encajas perfectamente en ese espacio y creo que los peruanos te van a recibir porque son gente que... Yo también tengo mucho público peruano y siento que son gente que... Lo que más les interesa es entretenerse, tío. Son muy... Les encanta el show, el espectáculo, les encanta. Yo, obviamente, bro, en 2018, 2019, viajé a Perú, bro, no sé, más de 30 veces, una locura. Y competí mucho allá y competí con casi todos. Y siempre me trataron increíble, bro. O sea, nunca tuve una mala experiencia. Siempre me han tratado súper bien. Por eso mismo tengo como muchos fans de allá. Y un poco, si vos me preguntás, obviamente voy a ganar, ¿no? Pero, ¿qué voy a jugar? Voy a jugar un poco a eso, bro. A lo que a mí me gusta jugar, que es... Ah, ¿vos pensás que esta es tu casa? No, 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 no. Esta va a ser mi casa. Hemos hablado de que Perú te quería tú, a ti. Dime ahora, ¿por qué Perú y no otra liga? Tú, ¿por qué hiciste ir a Perú? Porque, evidentemente, aunque ellos pelearon por ti, tú también te... O sea, debiste de ver algo que dices, voy a ir. Primero, bro, esa conexión que tengo con la gente ahí en Perú. Y que sé que tengo mucha gente que me va a encallar. Primero eso. Porque, quieras o no, es algo que influye, bro. Influye en muchas cosas. Y aparte, si te sentís cómodo, cuanto más cómodo estés, mejor vas a poder explayarte y mostrar lo que querés hacer. Primero eso, bro. Sabía que tengo mucha gente que me apoya allá y que va a conectar bien conmigo desde el público. Y después, bro, me llamó la atención, honestamente. Cuando me mandaron la lista y vi a los dos internacionales, etcétera, como que dije, che, está bien esto, está bueno. No, o sea, me hubiese gustado que siga Necros, honestamente. Hubiese estado lindo. Creo que ese también hubiese sido un lindo cruce. A mí me gusta mucho competir con Necros. Entonces, aparte, se fue estando en un nivel buenísimo. O sea, no es que se fue. Y a media negociación también, otro caso raro. Sí, quedó ahí, ¿no? Quedó. Quedó raro. O sea, que vas... Ahí no tengo que ver si ahora ha sido, bro. Te vas principalmente... O sea, vas a Perú principalmente porque tienes mucho fandom ahí. Te ves integrado en la liga. Me has dicho también que en el tema de que crees que encajarás por el show, por cómo eres tú como un sí. Y eso, y que cacha va de una a ganarla. Aquí no se aceptan preparadas. Gracias. 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 Gracias.